El consejo que te dio tu padre antes de empezar como luchador, ¿cuál fue? Pues primero la pregunta es clase, ¿de verdad quieres ser luchador? Y si contestas sí, pues adelante, ¿no? Porque realmente sabes que puedes hacer una carrera muy corta, que te puedes lastimar, que puedes terminar frustrado y no haber hecho nada, todas las partes negativas, ¿no? Cuando ya dices que sí, pues bueno, tienes que carregar con todo eso y tratar de... Primero castiga el vampiro, después Apolo Vantes, parece una lucha de resistencia como los gladiadores de antaño, Jesús. Día que lo tenemos, una lucha larga, tres caídas amargas para ambos gladiadores, dos solamente, estaba cantando... Sí tienes que tener un cuerpo que te ayude a hacerlo, no puedes ser un luchador si no tienes una... Aunque ha habido casos de muy delgados o muy gordos que han hecho cosas, pero son los menos. Normalmente tienes que tener una capacidad física, pero la mental es bien importante también, ¿no? El entrenamiento, ¿quién te enseñó? ¿Dónde aprendiste la lucha? En un grupo importante, un lucha no se hace solo con sus maestros, solo necesitas un grupo, 15, 20 muchachos, señores, jóvenes entrenando, lucha para tener toda esa gama de dificultades y de pasos a ir superando, ¿no? De rivales diferentes, de pesos, de experiencia, de rapidez, de lentitud, de todo. Yo creo que eso es lo principal y al final, pues querer serlo, el que quiere ser algo en la vida, pues lo va a ser. Así te pongan todas las trabas del mundo y así estés flaquito, chaparrito, gordito, como sea, lo vas a ser. Veremos ya precisamente a el apolorantez aplicando la croceta, famosísima del enfermero que la lastima, que no hay salida, que no se soporta, había cuerdas de por medio. El maya dice que no se rinde el vampiro, le pregunta ahí en inglés y lo responde en español. A nosotros nos toca ya la transición de la televisión a nivel nacional, la modernización de los rines, muchas cosas que antes no existían, ¿no? Dentro de las arenas y bueno, tendrías que... El vástago del queridísimo Poncho Dantes ahí está ya luciendo, asegurando el centro de la máxima división del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esta es la forma, Gustavo, en cómo aplica el castigo certero para estar proclamándose como actual campeón de la máxima división. Gracias por ver el video.